El Ministerio del Interior anunció que se está planteando una nueva intervención policial en el Cantón Durán en vista de los incidentes de violencia que empiezan a darse con mayor frecuencia. En los últimos meses, el Cantón Ferroviario ha empezado a incrementar sus cifras de hechos violentos, crímenes, robos, atentados con explosivos y más. Encienden las alertas en esa localidad. El Cantón Eloy Alfaro pertenece a la Zona 8, junto a San Borondón y Guayaquil. Este espacio registra un incremento considerable en cuanto a cifras de muertes violentas, así por ejemplo en lo que va del año. La Zona 8 registra ya un total de 1.366 crímenes, una cifra que se ubica muy por encima de los 732 que se dieron en el mismo periodo del 2022. De esa cifra, 1.266 corresponden a Guayaquil, 85 a Durán y 12 a San Borondón. De ahí que las autoridades gubernamentales ya plantean una nueva intervención uniformada al Cantón Eloy Alfaro. Durán, hoy ha habido una muy buena reunión. Vamos a intervenir nuevamente con la fuerza de tarea. El presidente ha dispuesto que nuevamente la fuerza de tarea se active y nosotros daremos todo el apoyo con Policía Nacional. En las calles, la ciudadanía ve con optimismo este anuncio. Bueno, serían buenos para todos los ciudadanos porque la verdad es que la delincuencia está atroz. Muy bien, porque la delincuencia está imparable. Todos los días, muertes y muertes y muertes y la autoridad, ¿dónde está? Sin embargo, existen quienes no creen que las cosas puedan cambiar. Vea, así venga la intervención policial, hagan lo que hagan, eso no vale de nada porque la mafia viene desde arriba mismo. Otros, en cambio, prefieren creer que sí es posible y hasta nos dan su punto de vista sobre qué aspectos se deben cambiar. El sistema judicial, los abogados, los jueces, que sean consecuentes y duros a las penas, que los haga cumplir más que todo, no que el ladrón entre y dice, sale mañana o pasado. Informó José Morales.